¿Qué pasa con la democracia? La jura de nuestro gobernador y nuestro vicegobernador, la verdad que nos honra y nos compromete también a trabajar por los destinos de nuestra provincia y de nuestros municipios que es de suma importancia. Así que grandes pasos ha dado el gobierno de la provincia con nuestro conductor Carlos Rovira en el desarrollo y en la transformación de nuestra provincia. Así que seguiremos trabajando por esa senda, por ese camino que nos distingue a los misioneros y que fortalece las instituciones que es fundamental. ¿Qué es lo que va a cambiar de este lunes? Cambiar no cambia nada, lo que sí mayor compromiso y mayor trabajo con mucha responsabilidad como ha marcado siempre la renovación en los destinos de la provincia. ¿Cuáles son las expectativas de cara a este nuevo mandato? Bueno, nosotros tenemos un desafío importante ya que un cuarto de la población de la provincia de Misiones son menores de 14 años. Y en nuestro municipio también tiene una gran presencia la población joven, así que tenemos que trabajar en forma mancomunada por el desarrollo y el crecimiento sostenible de nuestros jóvenes que son quienes van a brindar el destino de la provincia en el próximo tiempo. Se citaba recién al ingeniero Rovira, quien sorpresivamente también pospuso a Herrera Aguad como presidente de la Cámara. ¿Eso también cómo se percibe? Tienen varias lecturas. Yo, la lectura que tengo es un acto de grandeza, de dar espacios en forma continua a quienes nos gobiernan. Ver al doctor Herrera ha sido un excelente gobernador y ha sido nombrado en varios títulos del Gobierno Nacional y darle la responsabilidad de la conducción de la cámara no es menor porque sabemos justamente la trayectoria del ingeniero Carlos Rovira y cómo viene trabajando en ello.